Estás a punto de escuchar un episodio de Domingo de Bajón. Si quieres escucharlos todos, tienes más de 20 episodios ya disponibles en Podimo en los que Flavia y yo hablamos de un montón de temas diferentes sin tener ni idea de ninguno de ellos. Haz clic en el link de la descripción para disfrutar de una oferta especial y escuchar Domingo de Bajón, El Sentido de la Birra y otros podcasts en Podimo. Yo me lo voy a poner así. ¿Qué? Así empezamos hoy. O sea, ha hecho una técnica de ponerse el micrófono en la capucha que se ha puesto por delante y tal. Así no tiene que agarrarlo. Es un inalámbrico. Bueno, no es inalámbrico. Tiene cables, pero es manos libres. Ahora intenta echarte. O no, ya estás bien así. No, lo que pasa es que random se está quedando en un chato. Perro acomodado encima tuyo. Encima mío. Y ya está. Está echando cables, perros, mantas. Otro domingo significativo. Tras un mes sin... ¿Qué iba a decir? Iba a decir sin vernos. Mentira, podrida. Nos hemos visto. Bueno, sí, nos hemos visto. Ha sido tu cumple. Ha sido mi cumple. Felicidades. Gracias. ¿30 y? 33. ¡Qué guay! Yes. Qué guay, qué guay. Nos llevamos dos años, entonces. No era buena idea tener el micro de la capucha. No, no, no. Creo que tienes que hincarte más en el sofá, ¿sabes? Eso, échate. Tengo que quejarme. La última vez había un poco de banquete aquí. Había helado y cosas así. Y hoy no veo nada. No me has dado ni agua. Bueno, te he dicho si querías café, pero tú has venido con agua con gas directamente. Ah, sí, acabo de descubrir el agua con gas. Es una fantasía. En plan majoneo. La acabas de descubrir. ¿Dónde había estado el agua con gas toda la vida? Siempre he estado ahí. A mí alguien me ha mentido. Está buenísima, no puedo parar. ¿Quién te ha mentido? Todo el mundo. Un poco como el show de Truman, pero con el agua con gas. ¿Sabes? Ha habido un complot. Ha habido un complot para que yo no descubriera esta fantasía. Es como agua divertida. Es como champín. Es agua, pero pica. No sé. Claro, ahora yo quedo como una inútil porque todo el mundo sabía lo que era, pero yo no sé. Me encanta, me encanta. Es genial, pero el... Y no engorda. No, yo estoy... No. Es... A mí... Yo es que estoy muy a favor. Lo que pasa es que ahora no puedo ni siquiera con el agua con gas, tía. Estoy como en un momento de... Entre mundos. Entre mundos, sí. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿A ti te gustaba mucho el agua con gas? ¿Te gusta mucho? Sí, 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 pero no sé. Prefiero cuando... Sí tengo... O sea, cuando puedo beber cosas, prefiero beberme una cerveza y aprovechar. Y no beberme gas estúpidamente sin nada más. Ya. Porque más que nada, porque ahora estoy como que no puedo comer ni beber muchas cosas y darme algún capricho de vez en cuando, porque estoy como probando dieta rollo hospital. ¿Qué? Dieta blanda, blanca. ¿Por gusto? ¿Te apetece? Bueno, me lo estoy tomando como que sí. Me lo estoy tomando como que es idea mía. Pero en realidad es que me pegó una hostia guapa al estómago el fin de pasado. Ah, es verdad. Me dijiste que te sentías mal. Exacto. Y me fui para el hospital porque me dolía mucho la panza. ¿Y por qué no me avisaste? Porque no soy... Yo no hago esas cosas. O sea, si te aviso porque estoy en un hospital alguna vez, pues yo creo que llora. Porque tiene que ser que estoy muy jodido. O sea, tiene que ser... O sea, ¿porque sería yo la última persona a la que avisarías? No, porque no aviso a la gente. O sea, porque si yo pienso que es algo que, bueno, esto es hoy y mañana, pues vamos a ver qué pasa y tal. Claro. Yo ya me apaño. No hay que montar un drama por algo que tú piensas que no va a ser importante. Porque te dolía mucho entonces. Sí, pero era ese día. No sabía si me iba a doler al día siguiente. Y básicamente pues me dijeron que tengo una intolerancia a algo, no se sabe a qué. Ok. Soy intolerante. ¿Eres un intolerante? ¿No hay ninguna novedad? Estoy... Sí, sí, sí. Estoy estunguísimo porque vivo en el Raval. Ser intolerante aquí no marida. Vuelvete a saber, ¿eh? Vuelvete a saber. Creo que una cosa lleva a la otra y está todo muy equilibrado aquí. Entonces tú no estás equilibrado por lo que veo. Entonces no puedes... No. Mi flora intestinal no está equilibrada. Estoy como que tengo que ver qué pasa y entonces mientras tanto pues de comiendo como así sanito, reduciendo el alcohol y así. Bueno... Comer sanito. ¿Qué es comer sanito? Es... Es cocinar. Es cocinarte más y no añadir como muchas cosas que no son del todo necesarias para mantenerte vivo. Pero que le dan alegría a la vida y ahora ya no la tienes. Claro, claro, claro. Porque sí, es verdad. Si lo piensas, añadimos cosas a la comida por el sabor y nada más, ¿no? Digamos. No un punto... No algo nutricional. Pienso en la pimienta. Claro. ¿Puedes comer pimienta? Pimienta, no. Cosas que sean así como picantes y tal, mejor que no. Vaya. Me dicen que no. Ya, ya. El otro día había un meme que me encantó, que era... Pues sabes que siempre están diciendo los... La gente que come carne a los veganos en tan... Si tampoco te gusta la carne, ¿por qué haces que las cosas parecían como carne? Claro. Chichas y tal, hamburguesas y tal, ¿no? Y había uno que ponía, hey, carnívoros, si tanto os gusta la carne, ¿por qué tiene que saber siempre a hierbas y a vegetales, eh? Romero, el cefón, el sorégano... Es verdad, es verdad. Bueno, supongo que porque los carnívoros en realidad son omnívoros. Claro. Sí, pasa yo he venido aquí a joder el meme, pero... Claro. Hola, he venido a joder el meme. No, está bien, está bien. Bueno, para ti es un... Es decir, no eres conocido por tus hábitos alimentarios sanos. No, no sé qué lo ríos. Así que para ti es un gran reto esto, ¿no? Sí. Bueno, tampoco soy aquí el más... Come basura del mundo, pero... Bueno, un par de veces que has pedido a domicilio me la han llevado a mí, por error. Y he tenido que decir, no, Ricardo, es el de abajo. Así que conozco tus hábitos alimenticios. Déjame ver qué lleva, ¿no? No, y sé lo que era, porque la bolsa lo pone y era como... Y no, sé por qué es. Porque una vez comimos tú y yo juntos en mi casa y lo pediste tú. Y pusiste mi piso. Y lo dejaste puesto, yo creo, en la aplicación o algo. Pero qué fuerte, qué fuerte. Entonces, a ver, déjame pensar. Tú te levantas y qué desayunas ahora. Yogur y una banana. Vale. Y no bebes nada. Café no puedes. No, pero infusión, manzanilla y cosas así. A mí me gustan, me gustan. Yo sé mucho de infusiones, ¿eh, tío? Si algún día quieres te... Sí, me he dicho, tenemos ahí una arbolistería aquí abajo que tengo que ir ahora para... Sí, sí, ¿no? Y también me gusta infusionar cosas del campo. Mira, pero tú de ir a recogerlas y... Sí, y ortigas con guantes. Buenísima la infusión de ortiga. Además es verde, verde, muy intenso y luego las cacas son verdes. Solo bebiéndotela, ¿eh? Vale. Lo haces por eso. Ese es tu objetivo, en plan de... No, sabe curioso. Sabe un poco como la cola de caballo. O sea, no sabe a gran cosa, pero sabes que estás haciendo algo bien. ¿Sabes? O sea... Cuando cagas verde, sabes que estás haciendo algo bien. Sí. Ese es un eslogan de si hicieras como esa infusión y la vendieras. Cuando cagas negro, no. Salvo que hayas comido tinta, pero... De calamar. Pero si no, mejor no nos pongamos a ensayar colores. Como todo una especie de decálogo. Cuando cagas verde, bien. Cuando cagas rojo, vete al hospital. Vete al hospital corriendo. A lo mejor hay cosas... Bueno, la remolacha a veces queda un poco rosita, lila, una cosa. O sea, si cagas azul así porque sí, pero en plan azul... Azul, azul. O sea, si tú vas al baño... Bueno, primero, yo creo que si me pasara eso, siendo como soy, lo primero que pasaría es que me daría la risa. Me daría un ataque de risa. Sí, yo creo que eso dura un momento, pero tú te levantas y es azul... O sea, creo que abriría los ojos tanto, ¿sabes? Que se me saldrían los ojos del rollo ¿qué? Y lo primero que pensaría es, vale, ayer bebiste seguro y algo hiciste. Yo soy muy de blancazos, o sea, de lagunas. No, no, pensaría algo peor. Pensaría que me he comido, no sé, la etiqueta de algo, ¿sabes? O sea, algo con... Algo azul. La etiqueta de algo, tío. Sí, no sé. Ese nivel de salir. Creo que sí, lo primero... Y además, yo creo que la putada de ser de estas que tenemos lagunas, cuando salimos, es que ya hay veces que soy incapaz de acordarme de lo que hice la noche anterior y es que resulta que no salí, ¿sabes? O sea, que es tan grande el vacío, que en el fondo fue un día normal, que me fui a la cama sin más y que no bebí. Pero yo estoy convencida de que como no recuerdo nada extraño, es que salí y lo olvidé todo. Y no, no, luego compruebo el rastro y no, no, que me fui a dormir a las diez y media y me leí un libro. ¿Y por qué? ¿Pero te acuerdas de lo que leíste en el libro? Sí, tengo que ir un poco para atrás y tal. Lo que pasa es que yo tengo un sueño muy profundo, entonces... Yo a veces que me despierto y estoy descolocadísima. No tengo ni puta idea de que... ¿Qué día es? Que nada, sí. ¿Esas de que se va a la siesta? ¿He dormido la noche? O sea, no lo sé. ¿Pero te ha llegado a pasar con lugar? En plan de despertar y decir, ¿dónde estoy? ¿En qué espacio geográfico me hallo? Bueno, momentáneamente sí, cuando duermes en otro lugar y luego en los hoteles y todo eso. O sea, abrir los ojos por el tipo de sabana y decir, vale, estoy en un hotel, pero ¿dónde era? Vale, logroño. Es verdad que vine a... No sé, tú también te has comido muchos hoteles, ¿no? Sí, sí, sí. No, a mí lo que mola es cuando... Pero eso es un... Te lo tienes que forzar para que sea un juego guay a ti, a ti mismo. A ti mismo. Me ha salido del alma. Soy yo, soy Flavia, puedes decir a ti misma. A ti mismo. Que es... Tú te despiertas en donde sea de una siesta, de dormir o algo así, y sabes que hay un momento de despertarte que tú ya estás despierto o despierta, pero aún tienes los ojos cerrados, pero tú ya sabes que estás... Sí. ...online, ¿sí? Entonces, ahí es girarte contra la pared y pensar dónde estoy. Pero en mi casa, por ejemplo, hacer eso. Bueno, pero no lo sabes. O sea, puede ser que pase en tu casa. Si lo haces habitualmente y siempre es tu casa, cuando estás en otro sitio, como hay un momento de... Y te despiertas y dices, espera, espera, espera. Ya, ya, ya. Pasa que yo no sé si me puedo poner a experimentar mucho porque, aparte de tener un sueño muy profundo... Parece que vaya a decir una contradicción, pero no, ¿eh? Tengo un sueño muy profundo y soy sonámbula. Entonces, soy sonámbula 100%. Porque estoy de verdad muy dormida. Pero te llegas a incorporar. Sí, me incorporo. Te incorporo. Me incorporo, pero no me traslado. Es importante. ¿Te pones de pie en la cama, en el colchón o al lado de la cama? Me siento al borde de la cama, por ejemplo. Me he llegado a poner de pie en la habitación y llegar hasta el interruptor, por ejemplo. Pero lo malo es que el interruptor en los pasos que hay de tu cama al interruptor de la habitación o de la lamparita, los de tu casa son los que tienes más asimilados. Entonces, si ese mismo recorrido lo haces en un hotel donde la pared está del otro lado, yo me he comido paredazos, pero bastantes veces. Sí, sí, de incorporarme en mi habitación, me levanto, voy tranquilamente los cinco pasos que hay hasta el interruptor y en realidad a un paso hay una pared. Ya ves. Sí, sí, eso me ha pasado. Y me ha pasado con gente al lado, que se pegaron unos sustos del rollo, tía. ¡Pum! Mira, antes de ayer dormí en casa de una amiga porque, bueno, tengo que decir que hoy no tengo una resaca real, hoy es post-resaca. Sí, es post-resaca. Ayer tuve una resaca horrible, ascendente, de esas que cada vez estás peor a lo largo del día. Claro, entonces antes de ayer saliste... Bueno, entonces... Yo antes de ayer. Espérate, que es que no lo hemos dicho, hay que decirlo. Entonces, antes de ayer se salió, con lo cual hoy es Domingo de Bajón. Ahora sí. Domingo de... Sí, de Rebajón. De Rebajón. Ay, suena como una oferta. Sí, bueno. De supermercado. Y salí... Entonces salí y... No salí, presenté el libro de No Sé, que es dibujante y que presentaba el libro y yo le presentaba. Entonces pasó que por trabajo, por pensar en una cosa o en otra, no comí el viernes. Y luego con la presentación y tal, no cené. Entonces bebí, yo qué sé, birras y... Yo qué sé, es un número indefinido. No, porque iba a decir más cosas, pero no, en realidad solo bebí birra. Y... Y a las 12 o así estaba muy, muy ebria. Y claro. ¿Sabes? O sea, la ebriedad esta de como cuando tenías 15 años y flipabas, que era como no me sostengo de pie, no focalizo, no puedo, veo doble, básicamente. Claro, es que por como venía la historia, esto no es un giro inesperado de los acontecimientos. O sea, como que es muy previsible este giro. Entonces estaba tan pedo y tal que de repente una amiga... Iban a salir las demás. Y una amiga me dijo... Yo me iría a casa y me dice, ¿quieres venir? Ay, qué bien. No tengo que pensar, cogemos un taxi y nos vamos a su casa. Total, que dormí con ella. Tiene una cama doble. Y me... Y sonambulé esa noche. Es como una... Es como una canción flamenca de los... Sonambulé. Sonambulé. Entonces me desperté porque ella hizo... ¿Qué? ¿Sabes? O sea, se pegó un susto porque yo estaba de rodillas... Ella estaba tumbada. Yo de rodillitas al lado sobre la cama, doblando algo sobre sus piernas. En mi sueño era una especie de bolsa de tela que tenía algo escrito. Y lo que más rabia me dio fue despertarme. Porque no sé qué había escrito encima de la bolsa de tela. ¿Lo ibas a leer en ese momento? Si me hubiera... No sé. Fue muy abrupto el despertar. Es muy raro cuando sonambulé y te despiertan porque... Primero la vergüenza. Entonces le dije, ay, ay, perdón. Porque claro, al doblarle encima de las piernas, pues una mano estaba más o menos en el coño, la otra en las rodillas. Entonces claro, me parecía que estuviera horreando ahí. Pero estaba yo doblando una totback imaginaria. ¿Qué habrá de decir encima? Es un susto, ¿no? Es muy de peli de terror. Pero sí. Así que sí, sí, me... Tengo... Esas cosillas. ¿Se onambulaste y luego tuviste resaca y...? Y luego sí. Luego me desperté ahí en su casa y tal. Y dije, no, no, para casa. Y ya me quedé horizontal. Sí, sí. Yo te dije, vente que echa una paella para el cumple y tal. Es verdad. Pero ya no... No, no podía, no podía. No podía por eso. Porque te ha pasado a ti lo de las resacas ascendentes. O tú eres muy activo, ¿no? Con resaca o no. Más o menos, si no te creas. Tampoco. Yo, o sea, puedo ser activo a nivel de hacer cosas que no requieran movilidad física. Puedo estar de resaca y escribiendo cosas o retocando cosas. Ya, ya, ya. Pero no físicamente. ¿Qué quieres decir resaca ascendente? Que va peor a lo largo del día. Sí. Porque yo me levanté ahí bien... Bueno, bien mal. Esa sensación de... Bueno, todo de a contar. Esa sensación de cerebro seco, ¿sabes? Pero bueno, podía caminar, podía estar hablando con ella. Me cogí un taxi, me vine para casa porque estaba en el quinto coño y no estaba yo para meterme en un metro. Mucho ruido, mucha luz. Y al llegar a casa, aquí, aquí al piso de abajo, me empezaron a dar como... Auseas, ¿sabes? La resaca fea. Vale. Y luego, cada vez más. O sea... Y entonces no pude comer. O sea, ya llevaba no sé cuántas horas sin comer, que para mí eso es... Perdón, tío, pero para qué comer es la vida. Bueno, para mí también, tío. Entonces yo me moría de ganas de comerme una pizza, pero lo pensaba y me daban náuseas. Entonces era como... ¡Qué traición! Mi cuerpo me está traicionando, ¿no? No se puede, no. Es una putada. ¿Cómo te has sentido tú sabiendo esto de tu barriguita? Pues no, he tenido que la... Pues ahora esto, lo que te digo, ahora es beber como de la cena. No puedo pillar un ciegote durante unos meses, que está bien. También me viene bien, o sea, como... Que me lo estoy tomando de una manera como de decir... Vas a redescubrirte, yo creo, ¿no? Claro, pues también está bien hacer un poquito una parada de... Hoy te va a quedar un tipín, con perdón, que no es importante eso, pero... Que siempre, yo siempre lo digo, diarrea, bueno, el lado positivo... Que te vas vaciando. Pero que no es el punto. O sea, no, pero claro, para mí una cosa no paga la otra. Lo que pasa es que, no, lo que he pensado es eso. Yo tenía ganas de ponerme a hacer más ejercicio, de hacer un poco... Pues ya está. Ahora es como obligatoriamente tengo que hacerlo. ¿Ejercicio también? Sí, también me viene bien para todo. ¿Y qué has pensado hacer? Básquet. Eso no es ejercicio, eso es competición. Pero eso es ejercicio, corres y tal. Y luego, aparte de ir al gimnasio, pero voy a ir a hacer básquet. Es que no sé, lo pienso como algo muy esporádico lo del básquet, ¿sabes? Pienso en los partidos. Claro. Pero no, en el fondo también. No, pero voy a ir a entrenamientos para adultos. Y eso es un pedo... Qué mentira. Se acaba de tirar un pedo... Que hasta el perro ha levantado los oídos. Y además un pedo prieto, ¿sabes? Es como está sentado. Te juro que no había alevosía alguna. Joder, menos mal, me te voy a pegar una... Oye, una gente que se tira pedos y no se muta, ¿sabes? Yo me he sorprendido. Bueno, mira, te lo perdono porque tienes la barriga mal. Es como... ¿Qué más que me tengo la cara a medio metro de tu culo, tío? Es como que no dudo ni un segundo en usar... No, no, se te ha escapado. No he dudado ni un segundo en usar la tarjeta de salir gratis de la cárcel, ¿no? Del Monopoly. Buah. No, no, no. Está mal, estás malo. Ya lo sé, lo confirmamos. Me ha sorprendido igual a mí que a ti. Estaba entosida. Es que ha sonado como plop. Sí, o dos, ha hecho pop, pop. Menos mal que son micros buenos. Son dos, sí. Son micros buenos y no se oye el sonido alrededor. No sé si se habrá oído. Yo creo que no se va a oír. Bueno, cuando lo edites, este cacho, subes el volumen para que... Yo creo que tendrías que haberte visto la cara. Ey, el otro día tú estábamos hablando y te pusiste a mear. No pasa nada. No, pero me en el baño, que es donde se mea. Está bien, está bien. Pero quiero decir, hay confianza, ¿no? Eso todo perfecto. No, sí, pues mira, un apunte. Los pedos... Hay gente que dice, no, estar en pareja, tal. Es normal tirarse pedos y tal. Yo... Es una de las pocas cosas que sigo sin procesar. ¿Sabes? O sea, si notas que te va a venir un pedo y te da pereza irte a echártelo a otro lado, dilo. Dí, uy, uy, pedo. Y te lo tiras. Pero la peña que está así a tu lado, como si nada, te tira un pedo y sigue. ¿Sabes? O sea, normal. Tengo algo dentro y lo tengo que sacar y no me... Sin dar la importancia a lo que acaba de pasar, ¿no? Sin darle importancia, en plan de... Exacto, exacto. Es normal. Estoy aquí, pues mira, me tiro un pedo. Uf, no puedo. Y mira que los eructos me dan igual. De hecho, me dan risa. Los pedos así, esos, no. Como que no ha pasado nada. Sí, sí, sí. Yo ahí me cabreo. O sea, me cabreo, ¿no? Pero además que hagan pausa, ¿no? Como que te están hablando de algo y de repente paran... Y que muevan un poco, levanten un poco la nalga. Eso, eso, así como... Ya, no, 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 no puedo. No puedo. Y sigue hablando. Sí, claro. Y luego gente que se le escapó un pedo como a ti o... O yo me acuerdo... Me acuerdo una vez... Con mi madre se le escapó un pedo en un museo. Y... Y no había nadie, solo ella y yo. ¿Hizo eco? Y yo no... Pues un poco. Y yo no podía parar de reír. Era fantástico porque... Su cara de... ¡Ay, ay, ay! No sé qué. Y a mí me dio mucha risa porque... Era el lugar más inhóspito, ¿no? Para... No sé, igual estaba muy concentrada o no sé. Mirando... Museo Picasso, mira. Mirando el Museo Picasso. Pero... Pero bueno, nada. Es que mira, todo lo que... Veníamos hablando tanto de la... De tu... No haber comido y emborrastrarte con mis mierdas ahora por... Por haber comido malamente y estar con intolerancias. Me ha apreciado bastante hablar hoy de un bajoneo que es el saber... De alguna forma que tu cuerpo es como tu nave, tu vehículo para moverte por el mundo y hacer las cosas que te gusta. Con lo cual requiere de un mantenimiento, con lo cual requiere que te preocupes de que esté bien, de que funcione, de que no pasen movilitas. Y que es algo que no habías pensado, no piensas, hasta que pasan cosas... Claro, exactamente. O sea, que somos tontísimos, ¿no? Pero además esa consciencia, yo creo que la sabemos, pero a la vez la imposibilidad de hacerte mierda todo el rato, gratuitísimamente. Y sabemos que nuestro cuerpo no lo aguanta todo. Sabemos que hay que cuidarlo. Y sabemos que envejecemos, todas estas cosas. Pero el tema, en filosofía, me acuerdo de haber leído algo de esto, no sé si en el bachillerato o así. Sabemos que somos mortales, pero inconscientemente nos lo negamos hasta que hay avisos del cuerpo, digamos. O sea, no tenemos constancia de nuestra mortalidad 24 horas al día. Es decir, por eso muchas veces las grandes enfermedades nos sorprenden muchísimo. ¿Sabes? ¿Yo? ¿Por qué? Tal. Es que bueno, el cuerpo es caduco, nuestro cuerpo. Total. Caduco y frágil, más o menos. Sí, sí. Entonces, claro, por eso te preguntaba cómo te sentiste tú al saberlo. O sea, si te sorprendió. O sea, no. Tú esta ya te la veías venir esa, ¿no? Claro, no. Es como, oye, el asesino eras tú. Sí, ya lo sabía. Claro, joder, no. Pero es como dices, es como cuando, yo qué sé, cuando estás haciendo una infracción que desconoces en un lugar, pero en el momento de conocerla es como hiper obvio que no deberías de hacer eso, ¿no? O sea, no sé. Sí. Como no darle de comer pan a los patos porque el pan se hace mierda en el estanque. Joder, pero esto yo lo supe muy tarde, esto, ¿eh? Bueno, pero yo también, ¿no? No, no se hace mierda en el estanque, sino también que como que le sienta mal. Sí, pero aparte genera hongos y te coge todo el ecosistema del estanque. Es una basura, ¿no? Y yo no lo sabía, pero una vez que te lo dicen, dices, claro, ¿no? O sea... Claro, entonces a ti te han dicho, oye, mira, para de comportarte mal contigo mismo. Claro. Y en realidad, porque claro, todo esto, o sea, no es una intolerancia de cero, sino que es algo que tu autodestrucción lenta ha llevado a que tu estómago... Porque no, es el intestino. Es el intestino. El intestino diga, mira, pausa, pausa, ¿no? Eso es. Entonces, eso. Entonces, a lo que voy es... A la autodestrucción. Eso es. El por qué crees. Y lo hablamos un poco. Cuando viniste del sentido de la vieja, había un momentito que hablamos de la autodestrucción. Pero yo lo quiero ver más allá de la autodestrucción de, eh, fiesta y no importa mañana, que también es esta especie de... Es una pequeña, sí, es un sabotaje a nuestros cuerpos. O sea, cuando implica ya otras sustancias, es sabotaje cuerpos y mentes. O sea, quiero dejar de estar aquí mentalmente y tal. Pero muchas otras cosas, yo, por ejemplo, yo bebo, fumo, no hago mucho deporte, cuando me vence la pereza, pues como mal, pese a que en general como muy bien. Entonces, yo sé que lo estoy haciendo mal, pero no paro. Es curioso. Tú has tenido que parar. Claro. Porque alguien te dice, oye, eh, vigila. Es casi, con perdón, pero es casi una suerte, ¿no? O sea, ahora ya no tienes opción. Ahora tienes que hacerlo bien. Total, total. Es una suerte. Yo no quiero tener esa suerte, eh, pero... Claro, claro. Es en plan de, bueno, pues ahora tienes que hacer... Y además es que como el mensaje un poco es, tampoco te rayes, puedes hacer lo que estabas haciendo más o menos, pero con moderación y de vez en cuando, ¿sabes? Es en plan de, pero simplemente no hagas que tu vida sea de todos los días, sábado por la noche, ¿no? Claro, pero es que encima, claro, nosotros al tener una vida poco ordenada, vamos a decir, creo que sí, el organismo es muy amigo de la rutina. Y nosotros no tenemos mucha rutina. Claro. Para nada. Ni horaria, ni alimenticia, ni... Yo tengo esta, ¿eh? La única rutina que tengo es que tengo que sacar tres veces a este señor. Sí, sí, que yo pensaba, digo, bueno, quiero un perro y tal, pero creo que es una rutina que no estoy dispuesta a asumir. Pero, claro, yo creo que también te habrás podido dar cuenta que el comer o el beber y tal, ya han, o sea, todas las dimensiones que tiene. Por ejemplo, la social. Claro. ¿No? O sea, tú quedabas para tomar un café. O echar una birra o unas tapas, el vermut. Total. La cena de empresa. Uh, total, total, total. Un cumple, una calzotada. Sí. ¿Paro? Porque yo seguiría, ¿eh? Me está entrando un hambre. Yo ahora vivo con hambre. Todo el rato. Yo ya he asumido el hambre como estado de las cosas. Pero entonces yo creo que sigues haciéndolo mal, porque no deberías pasar hambre. No, pero yo creo que ya es un hambre como de costumbre. O un hambre de gula, de hambre cochina, ¿no? Claro, también. A lo mejor. Es eso, como que... Hambre de pizza. Hambre de que antes, cada vez que me apetecía un poquito comer algo, me llenaba la boca. No esperabas, claro. Y ahora es como, no toca ahora comer. Entonces no comes y tienes hambre, pero no es hambre. Además, eso no puedes comer a lo largo del día. Tienes que comer las cinco comidas o seis. Sí, una cosa así. Lo más ordenado que pueda. Vaya. Te decía lo de comer en compañía. Porque creo que lo que te está llevando esto, que te está pasando, es a comer más veces solo. Claro. ¿No crees? Sí, claro. Es decir, si te vas a cocinar unas acelgas, no invitas a nadie. Bueno, yo creo que sí que se puede. Con el mismo amigo en el video. Aquí Michi puede justificar. Sí, o sea, bueno, en dos semanas lo he visto más cocinar o comer aquí en casa que desde septiembre que he ido viviendo juntos. Es que tenemos a Michi. Es un nuevo tú. No, no, es que yo creo que habrá cosas que cambien, pero lo de comer solo también lo pienso. Yo casi siempre como sola. Comer me gusta hacerlo sola, porque me gusta dedicarle atención. Entonces si comes con alguien te habla. No me hables, estoy comiendo, estoy haciendo esto, que reverencio esta acción. Y sin embargo, bueno, no iba a decir cocinar, pero no. Entonces, ¿estás comiendo más solo? ¿Estás siendo más consciente de cómo comes? Total, total. De hecho, uy, me ha acercado mucho el micro. De hecho, me dejé en tu casa el libro que me... Sí, comer y meditación. Comer y meditar. Y conscientemente comer todo el rollo. Pero sí que he estado mucho pensando de esto en cuando... Porque la doctora dijo una cosa que me gustó, que fue... ¿La única cosa que te dijo que te gustó fue...? Esa, esa es la única cosa que me dijo es... Tienes que pensar cada cosa que entra en tu cuerpo. O sea, que te va a decir que te metes en la boca. Fue más elegante esta mujer. Vale, que entra en tu cuerpo. Sí, dijo... Tienes que vigilar, tienes que pensar cada cosa que entra en tu cuerpo. ¿Qué es? ¿Y qué tiene? Ya. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que pensar eso. Y la locura de esto... Que es una frase muy sencilla, ¿no? También tienes que pensar lo que entra en tu cuerpo. Bueno, ok. Pero no, es ir a cómo esto... O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo no estaba haciendo nada de eso. O sea, como que yo estaba metiendo cosas en mi cuerpo. Estabas acallando el niño que berrea. Exactamente. ¿Sabes? Estaba como... Bueno, déjame, toma. Toma, toma, toma. Tengo hambre. Mete cosas para que se calle esa voz. Sí, sí. Y claro, ahora estoy pensando. Está entrando esto, que es esto de fibra, que esto... Vamos a ver si me sienta bien, porque entonces igual esto es que lo tolero mejor que tal. Y ahora, pues, arroz que más inocuo un poco para que tal. Claro. Y vas pensando un poco... Bueno, pero es que hay gente que vive así, ¿eh? O sea, no me refiero a gente que también tenga problemas intestinales. Me refiero a gente que voluntariamente y por gusto hacen de su comida su modus vivendi. Yo conozco a gente así. O sea, tengo una amiga crudívora que aparte como hace difusión de esta manera de comer. En Instagram también. Entonces, gran parte de su día lo dedica a pensar qué va a comer, cómo lo va a preparar. Iba a decir cocinar, pero no, porque no calienta mucho las cosas. Pero qué loco, ¿no? Que era algo que tú y que yo personalmente no pensamos. Tengo hambre, entra algo en la boca. Claro. De acuerdo. Y ahora, ¿no? Ahora... New you. Sí. Pero bueno, también... Pero te hace también disfrutar más las cosas, en realidad. Bueno, cuando te compilles una oliva vas a flipar, ¿no? Claro, claro, claro. Es como... Pues después de una semana, por ejemplo, de estar haciendo esta movida, ayer que hice la paella, fue como... Era... Dije, pues ya está. O sea, lo loco es esto que te dicen de cuando estás haciendo una dieta, en realidad, ¿no? Por algún motivo de dieta, tienes el cheat day, el día de portarte mal, ¿no? El domingo. Claro, mi puto día de portarme mal fue comer una paella que en realidad es arroz con verduras, tomate... Y aparte eres valenciano, o sea, que no es mi puta celebración esto. La transgresión estaba siendo tener tomate, porque no voy a comer tomate. ¿No puedes comer tomate? Salsa de tomate. O tomate en general. No puedo, no, el tomate. Porque es ácido y es irritante. Yo no veo mucho sentido al orden que hay, pero claro, sí tienes... supongo que lo debe tener. Claro. ¿Una gamba? Una gamba... no, mariscos es mejor que no tampoco. Mutifarra. Mutifarra tampoco. No, embutidos tampoco. Mutifarra de cocinar. No, no, no. Bueno, sí, es como más sanchicha. Embutidos no. Como más cosas en plan carnes, directamente carnes. O sea, no procesados. Verduras sin piel, no procesados. Materia prima. Eh, sí, exactamente. Cosas así. Vaya. Y frutas según cuáles. Qué putada, ¿eh? ¿Cuál es tu fruta favorita? Pues la verdad que no me habían preguntado esto nunca, Patricia. ¿De verdad? No sé qué huele es mi fruta favorita. Ni idea. Guay, es una cosa que me planteo yo misma muchas veces. A mí no me gusta el kiwi. Un debate interno. Y a mí no me gusta el kiwi. Es todo lo que sé. ¿No te gusta el kiwi? No. Ni la papaya. Ay, no, la papaya a mí tampoco me da mucho asco la textura. Y las bolitas esas parecen ojos de gamba. Sí, no, eso... Me confunde. Pero es que justo ahora te he preguntado lo de la fruta porque... Te mira, te mira. Porque se viene la mejor época del mundo para la fruta, que es el verano, básicamente. Bueno, la primavera. Sí, el mango, el mango mola mucho. En invierno que tienes mandarinas. Pero primavera, verano y tal. O sea, tío, el melón, la sandía, las nectarinas, los albaricoques, las cerezas, las fresas. ¿Todo eso puedes? La sandía seguro que sí. El melón y cosas así también. Ay, qué rico. Pues es que en verano se te va a solucionar mucho la cosa. Sí, el melón me encanta, tía. Qué rico el melón. ¿Cuál? ¿Cuál? Hay muchos tipos. El sapo, el normal. A mí no, a mí el... El balón de rugby. El... Cantuloup. ¿El cantuloup? El cantuloup. El francés, sí, sí. Uf, qué rico, con jamón. ¿Tú has come el jamón? Si te comes cantuloup, que hagas azul. Quiero que lo sepas. Solo por el nombre. Cantuloup. Eh, vaya, vaya. Qué mal. Bueno, yo creo que te acostumbras. Aún nos acostumbra todo, ¿no? Sí, sí, sí. Está todo bien, pero es lo que te digo, que es como tú... Yo también me porto guay, pero luego sí quiero... O sea, me porto guay para luego poder hacer un poco lo que quiero un día. Bueno. O dos días. Y voy viendo cómo me siento así y si me siento mal, pues lo hago un poco menos. Ya está. Seguir regulándole también un poco. No le aconsejo a nadie que me haga caso ni que haga lo que yo hago, pero yo hago así mis cosas. Yo ya... Bueno, igual un agradecimiento a todo el personal sanitario. Es un agradecimiento, por favor. O otra vez, ¿no? Porque siempre hacen cosas buenas. Yo desde la semana pasada he vuelto a salir a aplaudir al balcón a las ocho. Tú sois... Estoy yo solo y la gente se cree que estoy expulsando las sandalias. Solo hay un problema, Ricardo, que yo vivo debajo y digo encima y no te he oído. Así que no vale. Pero es que aplaudo con guantes. Entonces se oye menos. Aplaudes como los niños con los deditos cuando era el sonido de lluvia. Exacto. Ahora la lluvia. Oja, cómo la ves cuando era un patio entero de gente... Yo creo que mejor que nos salgas a aplaudir, ¿no? Que tenemos una vecina que no le gusta mucho que hagamos ruiditos. Uy, por favor. Por... Esta mujer... Es compleja, ¿eh? Esta mujer... Esta mujer la conoce, para que os hagáis una idea, todo nuestro edificio y todo su edificio. O sea, es... La Guardia Urbana de Barcelona la conoce. Y en el camp. En el camp. En el camp la conocen. Es verdad. ¿Cómo puedo? Sí, sí, cuéntanos, Michi. Claro, es que quiero un poco introducir a Michi, que eso no ha dado antes de fondo y parecía una psicofonía. Es el compañero de piso de Ricardo. Es el compañero de piso de... Que no es el perro, que es el otro. Y es amigo desde... Cuéntanos lo del CAP. Ah, sí. Pues que fui a que me asignaran un médico y me dice, ah, tú vives enfrente de la... Ah, 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 ah. Vale, por favor. De la PIP. No puedes decir el nombre. No, no, pero ponemos un PIP, ponemos un PIP. Vale, vale. Vamos a ver. Se pone un PIP. Bueno, pues enfrente de la vecina, digámoslo así. O sea, a partir de ahora se llama Esta Mujer. Esta Mujer. Qué fuerte. Y yo me quedé flipando en plan de, sí, esta que... Y dicen, sí, sí, es que la conoce todo el barrio. Es que, no, no, no. Y tú ya nos habías dicho algo, pero, o sea, yo lo corroboré ese día. Sí, sí, es una cosa extraña porque, en apariencia, esta mujer... Esta mujer. Esto, alguien correcto y todo bien. O sea, clase media alta, clase media alta, tal. Y de repente algo pasa. Algo pasa porque, por ejemplo, básicamente el problema que tiene con los vecinos es por el ruido. Pero a unas horas inexplicables. Tiene ventana con doble cristal, aislada, no sé qué. Y aún así, si tú sales al balcón y estás hablando por teléfono a las 11 de la mañana de un sábado, te pide que bajes la voz. Y no, no estás gritando, estás hablando. Pero yo digo que aquí hay un problema grave. Porque si te encuentras con ella en el supermercado, en el CAP, o te cuento lo que me pasó a mí, puedes hacer una cuenta regresiva de cuando va a Snap, ¿sabes? Va a petar y va a empezar a liarla. O sea, la lía por deporte. Yo, la vez que flipé porque parecía que hice un truco de magia. ¿Te acuerdas las elecciones a la presidenta de Cotolúñe que cayeron en febrero del año pasado? Pleno COVID. Unas elecciones con COVID. Aquí en Barcelona y tal. Bueno, pues a mí me tocó mesa electoral. Qué guay, qué divertido. Mátame camión. Esas elecciones que en las últimas horas tuvimos que ponernos el traje entero, el epi entero, o sea, todo, 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 pues esas. Como que iba a votar E.T., ¿no? Sí. Entonces, habían reducido mucho el área de los colegios electorales. Había más colegios electorales, pues para que no se juntara tanta gente en el mismo colegio. Lo que hacía que, básicamente, toda la gente que pasó y me vio con el puto traje es gente que conozco, porque eran estas cinco manzanas. Y entonces, en un momento, vino la televisión china a filmarnos. Pidieron a ver si podían y tal, y todos los de las mesas. Lo único bueno de cuando estás en la mesa electoral es que de ti depende todo. Tenéis que elegir. ¿Se puede filmar? Sí, nos dejamos. Si uno dice no, aquí no se filma. Pero todos dijimos sí, ya perdíos al río, ¿no? Claro, lo que ya. Nos filmen los señores de China. Y entonces están ahí filmando, y patapim, patapam, entra. Esa mujer. Entra. Entra, pip. Eso. Tienes que dejar de decir el nombre de esa mujer. Y le digo a mi compañero de mesa electoral, oye, ¿la conoces? Y me dice, no. Y digo, buah, está para allá. Esta mujer la lía. Esta mujer la lía siempre. No me reconoció, menos mal, es la ventaja de sus trajes. Entonces, y de repente, todo bien, bota, bien, pim, pam. Se da la vuelta, va a salir, y de repente para antes de la salida. Se gira despacio, mira la tele y dice, a mí no me filmen, ¿eh? A mí me han filmado. ¿Qué me ha filmado? ¿Qué tal? Claro, los chinos no sabían dónde meterse, no lo entendían. Empezó a gritar, a mí no me filmen, qué tal, no sé qué. Y había poli cerca, porque había poli en los colegios. Y se fue a los polis a liarla del rollo que no, que saquen la cinta. Dijo, que saquen la cinta, como si la peña estuviera grabando con cintas todavía. Como que quería que destruyeran la cinta ahí mismo. Que saquen la cinta. Bueno, al final se calmó y tal, un poli entró y nos dijo en la mesa, perdón, no sé qué, tal, tal. Y digo, no, no, tranqui, si la conozco, y me dice, anda aquí yo. También. La conocen todos los policías. Esta mujer. Es una cosa rara, no sé, pero bueno, os ha tocado. Yo creo que cuando te dije que te vinieras a vivir aquí y tal, me lo callé. Lo reconozco, me lo callé para que no te asustaras. Lo hiciste de perversa gente inmobiliaria, que no avisa de que aquí murió una familia. Pero luego es que yo no salía, no sé, yo no he ganado nada con el hecho de meteros a vivir aquí. Habéis ganado vosotros, conmigo. Has ganado que tienes acceso a un perro. Tengo un perrete. Que al del que no tienes una responsabilidad, pero tienes acceso. Tengo a lo bueno, que eso es lo guay. Exacto, lo mejor que tener un perro es tener un colega con perro cercano, compañero de piso, y que abres tu puerta y abro mi puerta y él se sabe el caminito, tiqui, 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 y sube y se mete en casa. Eso es. Tía, tía fabada. Ser la tía de un perro es mejor que ser el dueño, porque tienes todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes. Ya. Casi. Bueno, el otro día se meó en casa y lo tuve que limpiar yo. Casi ninguno. Pero pues fue mi culpa. Fue mi culpa porque no me conozco sus horarios. Y el origen de animal en tu casa es... Es algo conocido. Es algo conocido. Así en general, de cualquier animal. No, por mi gato, mi gato pobesito. Que paz, descanse. Pero sí, los últimos años se meaba... Bueno, no controlaba eso. Tu ex gato, podemos decir ahora. No, sigue siendo mi gato. ¿Sigue siendo tu gato? Sí, porque yo no creo que tenga otro gato, ¿eh? ¿No? No. ¿No te lo has planteado? No, era el mejor, tío. Era el mejor. Querría... Estaría pidiéndole al nuevo gato demasiado. ¿Sabes? ¿Pero por qué era el mejor? ¿Qué le hacía el mejor? Su carácter, tío, era una mierda. Vale. Era un señor. Si hubiera sido un humano, tendría solo pelo, ¿sabes? Aquí detrás, en la coronilla, estaría calvo. Vale. Tendría como el... Solamente el... La parte de atrás, sí. Sí. ¿Cómo se llama eso? Quizá tendría bigote. Un señor. El parabarros, ¿no? Como el parabrisas. El parabarros. Ah, de la cabeza. Sí, exacto. Sí, llámalo así. Los abarros, el parabrisas. Y no sé, no... Tú solo has tenido a random, ¿no? Tú a... Ya que sé. Antes de random tuve uno que la palmó. Ah, que me acuerdo que lo viste morir. Sí, sí, sí. Que lo chafó un taxi. ¡Oh, Dios! Y aún así dijiste, voy a tener otro perro. Sí, sí, sí. Yo estuve ahí como en plan varios meses en plan de paso de tener perro porque es un dolor cuando se muere que flipas y tal. Pero... Pero... Otra vez la mortalidad no asumida, ¿eh? Claro. Exacto. Es que tú pillas un... Cuando tienes una mascota estás asumiendo un dolor loquísimo en algún momento. Píllate un loro que vive como 40 años. Pero... Y te sobrevive. Una tortuga. Esa es la esperanza de vida que me das, ¿no? Hombre, a partir de ahora, a 40 años, 73 lo veo aceptable, ¿no? ¿Cómo que me lo ves en plan de que te estás saliendo? Bueno, para mí también. Pero fíjate que yo lo de la mortalidad sí que lo tengo un poco más presente en los animales porque cuando veo... Me sale en Instagram así un... Stories... Bueno, no, porque no es de gente que conozco. Los reels estos y de repente Peña que tiene un bebé y a la vez se pilla un cachorrito de perro. Y pone que es muy bonito porque están creciendo juntos, ¿no? Sí. Es del río, sí, pues que cuando la niña tenga 14, está a una edad muy tierna, muy sensible, se le va a morir el perro. Entonces lo que estás haciendo está mal. Claro. ¿Sabes? Porque van a crecer juntos, sí, pero no infinitamente, hombre. Pero, hostia, entonces lo que puedes hacer es... Pillarte un perro. Primero cuando el niño tenga razón de ser. Es decir, a partir de los 6. Ya ganamos 6 años. Y después... No sé. Pues otro y otro. Pero sobre todo lo que te pilles es un perro de raza, eso seguro. Claro. Pues se mueren antes. Adopta siempre. Pero lo que yo estoy pensando es que la apuesta guapa es adoptar a un cachorro, en plan nada, muy pequeño, cuando tengas 80 y algo. Entonces se convierte como en una especie de carrera. Hay como una competi. 80 y algo, vale. Porque a lo mejor sus 15 años, aguantáis los dos ahí... Igual. Vais ahí viendo ver quién es. O te pillas un perro pequeño cuando te nace tu bebé y cuando muere el perro matas al bebé. Y ya está. Vivido juntos siempre. Bueno, que ya no es un bebé. Ya es una persona hecha y derecha. Luego van a hacer un docu chunguísimo de ti en Netflix por hacer esta movida ahí. Pero era coherente. Ella era coherente. Así se llama el docu. La niña no sufrió por la pérdida de su perro. Coherencia. Es una peli que se llama Coherence. Coherence. Muy guapa, además. Buenísima. Es mi recomendación de peli. Ya me he quitado de encima eso. Exacto. Coherence. Buenísima. Es el tipo de peli que yo no puedo verla con algún amigo o amiga. Porque si no estoy todo el rato... Dale, presta atención. No, es que tienes que... Ahora. Esto. Presta atención. ¿Sabes? O sea, necesitaría que la peña esté muy metida porque me hace mucha ilusión. Coherence es muy guay. Además, es una peli. Lo único que vamos a adelantar porque no veáis... Primero de todo, yo diría, no veáis el tráiler de esta película. No, no, no. Porque cuanto menos sepas... El póster sí. El póster mola mucho. El póster, míralo. Míralo bien. Y lo único que tienes que saber como género es que es ciencia ficción. Sí. Y que está hecho sin efectos especiales. Es solamente una cena de peña. Cenando. Y hay un... ¿Existe un género que sea... O sea, ¿cómo se llaman las pelis donde todo ocurre en el mismo sitio? Que no sé. ¿Existe o no? Más teatral, quizá. Sí, puede ser. Más... Por ejemplo, The Man from Earth o algo así. The Man from Earth. Que también es un tío que es profe y se despide de sus compañeros del Insti. Ah, vale. Sí, que pasa todo. Y esa también pasa todo en el salón. Sí, como una cabaña. Luego, Carnage. Que aquí la llamaron un tío salvaje. También pasa todo en un salón. Y en el descansillo del edificio. Eso. Me encantan esas pelis. Y no sé si tiene un nombre eso. Pero Coherence, que es como coherencia pero en inglés, es también así. Sí, es una casa y el vecindario alrededor de esa casa... Un poco más. Esa casa. Esa casa. Y... Ya está, ya está. Sí, muy guay, muy guay. Y además la vi hace mil años. La vi cuando estaba... Iba al Insti. O sea, que tiene años ya. Pues, ¿tú no habías tenido unas tarjetas o no sé qué? Unas cartitas blancas. Sí, yo he traído unas cartitas. Que me habías hablado de estas. Me llevas hablando de eso toda la semana. Sí, pues me hacía mucha ilusión. No me hacía ilusión, sino que es sorpresivo. Los sobres que pido online para la tienda online. Pues no sé, la otra vez me mandaron los sobres que había pedido. Y dentro venía una cajita con un juego de cartas. Que son cartas con preguntas. Sin más. No sé cuál es el objetivo. O sea, no sé por qué esta marca de sobres pensó que un cliente le podría hacer ilusión a esto. Les sobraba papel o algo. En fin, que vienen muchas, muchas y muy curiosas. Pero yo he seleccionado unas pocas para conocerte mejor. Y que tu público te conozca mejor. Yo no sabría qué responder a estas preguntas. Ya te aviso. Vale, pero escúchame. Esto es de un taco de cuántas. ¿Entre cuántas has descartado? Aquí hay cinco. Vale, pero ¿de cuánto puede ser el taco? No sé, debían ser cincuenta. Vale. O cuarenta. Sí. Y son preguntas así como aleatorias que... Sí. Sí, sí. Es que además no hay ninguna línea. Porque no son cosas de esas de... Házselas a tu pareja y así os enamoráis más. No, porque no son... Son muy random. Con perdón, pero... No tiene instrucciones. No. Simplemente hay... Mira, te voy a hacer la primera. A ver. Que encima esta, hoy que hablábamos de... Hoy que hablamos de nuestro templo, el cuerpo, vendrá bien. ¿Qué es lo que más te gusta de envejecer? Aparte de la incontinencia de pedos. La parte de la incontinencia justificable. No, no, no. ¿Qué es lo que más te gusta de envejecer? Corporalmente, vamos a decir. Vale. ¿Qué es lo que más te gusta de envejecer corporalmente? Ay, no sé. Estoy... Mira, las canas es algo que me... Que creo que me apetece. No, no tengo. Pero yo creo que tengo ganas. En la barba alguna tengo por ahí algo así. No hay nada. Te mato. Yo que me tiño. Porque tengo la cabeza llena. No, yo quiero tener... Es que... Yo quiero tener el pelo blanco del todo. Como Jim Jarmusch, tía. Como... Pesas algo que ibas a decir como pepintre. Como... Como pepintre. Es lo mismo, claro. Sí, sí, sí. Yo quiero tener el mismo pelo que pepintre. Es lento ese proceso porque, claro, va de a poquito. Y al final que te queda todo blanco y a lo mejor tienes un par de pelos negros. Como al revés, ¿no? Claro, no sé. Pues que a lo mejor yo hago al revés. A ver, que me salgan cuatro canas. En lugar de tener las canas, me tiño todos los demás pelos del color de las canas. Con el pelo que tienes, que es el que tengo yo, te digo yo que de blanco no te puedes teñir. No te puedes teñir de blanco. Te quedaría amarillo como el color de tu pared. Amarillo como yo. No. No se va. No se va. El color de mi pared es... No puedes aclarar. De yema de huevo. Bueno, entonces lo que más te gusta de envejecer es algo que todavía no tienes porque te consideras joven porque no tienes canas, así que te callas. Yo te pongo un cero. A tu respuesta le pongo un cero. Mira, sé que es un juego. Te estoy imaginando como en un plató, ¿vale? Bueno, pues tú te callas. Siguiente, Don Gursante. Con un traje ahí súper elegante. Maquillada tipo televisión española, ¿no? Que maquillan muy noventas, no sé por qué. Sí, sí, sí. Traje chaqueta. Detrás tuyo hay como cuatro bailarines que solo llevan calzoncillos y una pajarita, ¿sí? Y tú vas ahí como tal y hay un concurso. Sí, callas. No va con gas. Es que... Eructo. Bueno, siguiente pregunta. A ver. Ay, no va con gas. Se la va de la vida. Con gas. Qué bien, ¿eh? Con qué poco soy feliz. Ya ves. Siguiente pregunta. A ver si lo haces mejor. ¿Qué puedes hacer hoy que no podías hacer hace cinco años? ¿Tomarme una... ¿Este podcast? Pensaba que ibas a decir tomarme un agua con gas contigo. También iba a decir eso. Este podcast es verdad. Este podcast. No lo podías hacer. Hay muchos elementos que no existían hace cinco años. Claro. No estaba random en el mundo. Podimo no estaba. Random tampoco. Random tampoco. Esta casa tampoco. Yo tampoco. Estos micros. Nada. Nada, nada. Muy bien. Esto que estamos viviendo. Muy bien, muy bien. En este momento. Un ocho. Venga. Pa, pa, pa. No hagas eso que te vas a tirar otro pedo. Empezaba contorsionar. Estaba haciendo el ruido por si acaso. ¿Qué? Esta no sé cómo. Esta está formulada un poco rara. ¿Qué cosa haces diferente a otras personas? Es decir, en qué te diferencias básicamente, yo creo. ¿Qué cosa haces diferente a otras personas? Yo creo que sería guay que dijeras algo que en el modo de hacerlo lo haces diferente a otras personas. Yo qué sé, dormir. Es que cualquier cosa, ¿no? O sea, que es... Vale, vamos a ver algo más que pueda tener más... ¿Qué haces diferente? Más específico, sí. ¿Por qué eres especial? ¿Qué haces diferente a otras personas? Porque... ¿Puedo hablar como en escritura automática? En plan, voy a hacer algo como en plan muy motivacional, pero no... Puedes hacer lo que quieras. Lo voy a ir pensando según las palabras que van viniendo aleatoriamente al cerebro. Atrévete. Vale. Yo soy diferente porque la vida, como la veo, es a través de ser... En respecto a los demás, lo que uno quisiera no haber sido. ¿Ya está? Sí. Vale. ¿Quieres que fuera más largo? O sea... Es que te pondría una nota negativa. ¿Sabes? O sea, me saldría del... De lo establecido. Porque tú te has salido de lo establecido. Pues yo también. Un menos dos. Ni siquiera es un menos diez. Pero a la vez responde tu pregunta. Eso es lo que me hace diferente. Te hace diferente ser lo que habías pensado no haber sido. ¿No? No sé. Lo tendrás que escuchar a ver qué has dicho. Exacto. ¿Qué tarea del hogar disfrutas en secreto? Ninguna en absoluto. ¿No te gusta hacer ninguna? No. No me gusta nada. Bueno, pero es que cocinar no es tarea del hogar, ¿no? Y aparte, eso no lo haces. Tenemos aquí un testigo. Pero ahora sí que cocino más. Y además... Y ahora lo disfrutas. Porque todo lo que tienes que hacer es servir cosas. Es que a mí me gusta más cocinar para la gente que para mí. ¿Sabes? Como me gusta más cocinar cuando hay peña que cocinar para mí mismo. Y eso lo estoy cambiando ahora, pero... Pues ves, cocinar para la gente... Y supongo que también te consideras un buen amigo y tal. Quizás está directamente relacionado el poco cuidado que tiene uno hacia sí mismo. Lo suple con el cuidado que tiene hacia los demás. Es decir, todo lo que no te cocinabas lo has disfrutado cocinándole a los demás. ¿No? Yo creo que es el caso. Puede ser. Bueno, entonces no hay ninguna tarea que disfrutes en secreto. Yo te voy a decir tareas. A ver, tú me dices si te gustan o no. ¿En limpieza descartamos todo? No, es que no me gusta. ¿Parrer? ¿Fregar? ¿Fregar? ¿Lavar los platos? O sea, lo hago, pero no me gusta. A mí lavar los platos me gusta. Esa sería la mía, ¿ves? ¿Lavar los platos te gusta? No, a mí no. Sí. Cuando voy a casa de alguien y... No, 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 laves los platos. Yo, sí, sí, sí. Que sí, que sí. No, no, no. Que me gusta, joder, que me dejes lavar los platos. Pues no. Me hace pensar. Me das envidia. Me das mucha envidia. No, no puedo. Más tiene un punto de ordenar, que eso también... ¿Ordenar no te gusta? Ordenar cosas, pues como montar la estantería o algo así. Sí, libros. Pero ves, pero ahora está un poco desordenada ahora, por ejemplo. Entonces, tampoco... No, 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 no. No te permites ese lujo cada día, por lo que veo. No. Bueno, vamos a poner un seis en esta respuesta. Y finalmente, la última pregunta que he traído, porque podríamos estar aquí toda la tarde. Toda una vida. ¿Cuál ha sido la mejor decisión que has tomado? ¿Cuál ha sido la mejor decisión que he tomado? Esta yo no sabría qué decir, la verdad. Yo qué cojones sé. Depende de qué, porque es que hay cosas que... O sea, tú solo tienes el resultado obtenido. Y son un cúmulo de decisiones. No es una decisión. No, pero además que tú no sabes si lo que hubiera pasado si no hubieras tomado esa decisión... Sería mejor. Claro, sería mejor. Tú sabes que quizás lo que ha salido está muy guay, pero a lo mejor es inmensamente mejorable y tú no lo sabes. Y te estás conformando... Eres un concursante de mierda, ¿eh? O sea, le das la vuelta a todas las preguntas que te he hecho. Bueno, pero yo no te voy a... O sea, te contestaré en algún momento. Yo creo que sí, que de repente vas a decir pasado mañana, ¡ya sé cuál es la mejor decisión que he tomado! Vamos a decir que la mejor decisión... Es que la mejor también. Es que sé categórico, ¿no? Una buena decisión que hayas tomado. Una buena decisión que he tomado fue venirme a vivir a Barcelona. ¡Oh! Desde Valencia. Desde Valencia. Muy bien. Pues sí, yo creo que no sabemos qué hubiera pasado sin eso. Pero... Ya, igual sí que tienes razón en... Por ejemplo, me parece... Una buena decisión que tomé fue dejar el trabajo de asalariada, dejar el trabajo de oficina. Mira. Y lanzarme al vacío de decir, bueno, a ver... Y de repente, pues una... Pero claro, la vida que tengo ahora está llena de cosas malas que no tendría si fuera asalariada. Y no hablo del sueldo. Hablo de rutina. Hablo de compañeros de trabajo, que no tengo. Hablo de tranquilidad. ¿Qué tranquilidad? ¿Cuál es la tranquilidad? Yo no... O sea, nuestro tipo de oficio, tú que vas de aquí para allá entrevistando a gente y yo que voy haciendo dibujos sobre la marcha de lo que pasa en el mundo, puede ser excitante, estimulante y todo lo que quieras, pero tranquilo no es. Vale. Yo he hecho un poco de menos la tranquilidad. O por lo menos algo que critico mucho, que es el sistema semanal laboral, que es pasarte la semana esperando al fin de. Fíjate que incluso lo he hecho de menos para saborear más el fin de. Porque yo puedo hacer lo que me salga del toto el domingo o el miércoles o el viernes. Entonces, creo que valoraría más mis tiempos libres si estuviera en el sistema laboral clásico. Pero luego echarías de menos otras cosas que no tienes ahora. No sabría, no sabría porque esto no lo hubiera conocido. Bueno, pero tú hablas ya desde que no hubiera pasado. Que si no hubiera tomado aquella decisión. Claro, porque ahora volver a eso... Es que me tendrían que atar a la silla. Claro, es que no podría. Es que me pondría, se me hincharía la vena del cuello del rollo. Yo quiero salir de aquí, quiero levantarme, quiero bailar, quiero saltar. Una birra. No, tal. Pero ¿por qué? Hasta la cinco, ¿por qué? Si ya he hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? Cállate. Luego el trabajo en el que esté... ¡Agua con gas! Luego el que estés presentando el programa de la tele o en una... La cuestión es mandar callar a alguien. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque ya está, yo ya lo he hecho. Yo ya está, creo que ya está. Hasta aquí, punto. Lo firmo y me voy. Ah, no. Espera, no va así. Pero sí. Sí, sí, un poco eso... Pero sí que echo de menos la normalidad. La antigua, la nueva normalidad. Pero ya está, ya viene. Ya viene la normalidad. Sí, a mí ya me parece normal. No, no, a ver. Digo, la normalidad de estilo de vida que tenía. A mí la extraña normalidad que fue la pandemia me gustó. Porque nos igualaba a todos un poco, ¿no? Bueno, depende. Como que nos igualaba. En el concepto tiempo nos igualó. Se nos igualó a todos. Ah, vale, claro. No, no, no. A ver, las condiciones en las que vivimos fueron muy distintas. Claro. Pero había una característica común. Que eso no pasa casi nunca, ¿no? No puedes salir de casa. Pero bueno, claro, no. Luego había gente que sí que tenía que salir y tal. Bueno, con esto... Los sanitarios fabulosos. Con lo de la diferencia, me ha venido a la cabeza la viñeta que has publicado esta semana. ¿Esta semana? La de la mujer del Cristiano. De Ronaldo. Esa fue... Salió creo que el lunes, el domingo. Vale. No me acuerdo. Hace una semana. ¿Y qué pasó? ¿Te viste la movida esta de Netflix? Empecé, ¿no? Lo que puse. Empecé, pero... Me surgían tantas cosas, tantas... Me iba tan rápido la cabeza mientras lo veía. ¿Cómo se llama ella? Georgina. Soy Georgina. La serie se llama así. Vale. Sí, es una serie documental. O sea, un documental con capítulos. Sí. Vale, documental. Es que el documental para mí son los de la 2 y esto no se acerca ni de lejos. Pero... Bueno, un poco tiene algo, ¿no? Tiene un poco de falta de... Mira, antes de venir, estaba viendo un documental de la 2, del mar Eligio, Elisio. No me sé. Pues sí, estaba viendo un docu. No, lo que me pasaba era como una empatía involuntaria mientras lo veía. No con ella, sino que lo estaba viendo y me imaginaba todos los modelos de mujer que pueden estar viéndolo. ¿Sabes? O sea, me ponía en el lugar de una chavala de 12 años en Centroamérica, por decir algo, ¿eh? De clase más bien baja. Me gusta decir clase baja porque las alturas son muy jerárquicas. Vale. De bajo poder adquisitivo. Bajo poder adquisitivo y tal. Me imaginaba a alguien, a alguna mujer cerca de estar en la situación de Georgina, que por X motivo se le ha truncado y entonces siente que ha hecho algo mal y no está en el lugar de ella. Me imaginaba a alguna mujer mayor, muy mayor, viéndolo y pareciéndole súper bonito y súper bien porque la nena lo ha logrado. O sea, había mil modelos de mujer en mi cabeza y me parecía que ese ejercicio Netflix no lo había hecho y Georgina menos. Y que eso toca hacerlo más a menudo. Es decir, ¿es necesario este show? ¿Hace más bien que mal? Bueno, pero no se mide ni de coña por esa hora de medir. No, lo sé, lo sé. Pero solo digo que creo que es algo que se debería hacer más a menudo. Claro, claro. Pero ellos están pensando en plan de, wow, ¿sabes? Vamos a hacer una promo de Cristiano Ronaldo que flipas a través de su mujer. Hay docus de personas. Hay muchos docus de personas. Pero creo que el problema también es que se enfocó este documental como ella un modelo a seguir. ¿Sabes? Usted ves el de el tipo este millonario horrible que se suicida en la cárcel. Epstein. Epstein y no dicen este es un modelo a seguir. ¿Sabes? O sea, son documentales que te enseñan lo que está mal. Vale. Y en el caso de Georgina te dirán, ah, pero es que nosotros no estamos diciendo que está mal o que está bien. Es cosa tuya. No sé. No, no sé. ¿Te parece como que es una especie de ensalzamiento o de darle un poco de... Bueno, es que no sé si es místizismo. Es que es un ensalzamiento, pero también es una especie de... Yo creo que en el fondo hay un poco de burla y ella es la primera víctima. ¿Sabes? Sí, como que hay un punto de... Los realizadores debieron en algún momento decir... ¿Sabes? Pero seguían. Es muy poco lo que tiene que decir. Con la cantidad de gente que tiene que decir cosas, ella... Hay mucho que ver, eso seguro, porque tiene una cantidad de cosas. Nombra lo que quieras, lo tiene. Claro. A ver, no lo terminé, pero... Quiero decir, es ensalzar la normalidad. Esa chavala es normal. Vale, pero a lo mejor tampoco pasa nada por ensalzar la normalidad. ¿Qué pasa? Pero es que se las da de filósofa. ¿Sí? Que tiene algunas... Empieza a verlo. Y ahora en el primer capítulo ya ves un poco... Es que no lo he visto, no tengo ni puta idea, no puedo cruzarlo. No se las da de filósofa, no creo que ella lo vea así. No es mala chavala para nada, obvio. Pero está convencida de que es muy profundo lo que dice. Vale. Y no. Es de primero de pensar. Vale. Es la carrera de pensar. De pensar está en primero. O sea... Vale, lo voy a ver. Que... Sí, que... Yo tengo una recomendación. Pero si quieres decir tú algo más. No. De música. ¿Vale? Que es... Luego te la enseño. Es la canción que más estoy escuchando de esta semana. Que se llama Pretty Pimpin. Pretty Pimpin. ¿Y Pimpin cómo se escribe? P-I-M-P-I-N. Pimpin. Pimpin. Ah, Pretty Pimpin. Pretty Pimpin. Pimpin de Tpimp. No sé si es de Pimp. Claro. Pimpin es pimpeando. O sea, un Pimp es un chulo. Que tiene que estar como Pretty Pimpin. No sé, no sé. No lo sé. Es de Kurtz Bale. Y está muy guay. Vale. Me gusta mucho esa canción. Pero escúchale. ¿Es de risas? Como aquella que me mandaste de la cabaña. No, no. Esta es de Tranky. Esa te gustó. Esto era... Esa. Era una burla en directa. Me mandó Ricardo una... De Ilvis. Ilvis con Y. Y griega. Como Elvis. Pero en lugar de E. Y griega. Ilvis. The cabin. La cabaña. Sí. Como un tipo diciendo obviedades de que tiene una cabaña en el bosque y se lleva a las tías y tal. Todo está mal en la cabaña, pero tengo una cabaña en el bosque. Y yo como tengo una casa en el campo, pues yo creo que Ricardo pudo ver ahí que me haría gracia porque yo soy la primera en reírme de mí misma. Es que totalmente. Hay muchas cosas que son totalmente... Sí, sí. Nos estamos muriendo de frío, pero ey, hay una chimenea. O sea, disfrútalo. Vale, tenemos que grabar un domingo de bajón. Un capítulo ahí. Ahí. No sé si será el siguiente. Espero que sí. Claro. Si no, para que tenga sentido ir con el frío todavía. El siguiente, sí. Y ahí... O sea, el fueguito vale siempre la pena. Claro. Aunque sea primavera, ¿eh? A la noche, sí. Va. Pues hacemos uno ahí. Sí, sí. Sin... Iba a decir sin ruidos, pero claro, el random se viene también. Sí. Pero bueno, ahora está dormido. La estaba dando por saco y ahora se ha quedado asomado. ¿Y tú ves... O sea, a la noche cuando te metes en la cama, ¿ves algo en el móvil, en el ordenador, lees? ¿Qué prefieres? Últimamente estoy leyendo bastante porque tengo muchas cosas que leer para... Entrevistas. Entrevistas. Entonces, pues tengo una lamparita de esas que la pones en el móvil. O sea, en el móvil. En el libro. En el libro, ¿sabes? Que la enganchas así con una pinza por detrás. Vale. Y entonces como que... Uy, eso se ve muy bien la LED. Entonces es como perfecto. Es como tener un Kindle directamente de brillo. Pero lo enganchas al último, al lomo. Claro, lo enganchas al lomo al final. Vale. Y te haces así como flexible. Y es luz de LED que te dura la puta vida. ¿Y va con pilas o enchufado? No, no, no. Lo enchufas, o sea, tú lo cargas con el... Ah, es recargable. Y luego te dura un montón. Es LED. Qué boomer soy a veces, ¿eh? Es LED. Estamos en el futuro. Y ahora todo se enchufa. Es maravilloso. Ya. Pues sí, yo ahora, mira, estoy leyendo que me está gustando mucho. Sí. Pero es mucha información. O sea, es fabuloso. Queridos niños, de David Trueba. Vale. Que es la campaña electoral de una candidata narrada por su consejero, digamos. Vale. Entonces, es de humor. Porque tú solo lees humor. Sí. Y hay unas reflexiones de fondo sobre la política y tal, buenísimas. El personaje principal, este consejero, que es un obeso, Basilio, es como un Tony Soprano. Es decir, al principio dices, menuda mierda de persona, menudo facha. Pero le quieres a lo largo del libro porque dice lo que piensas. Entonces, muestra, no sé, todo lo que es la política por detrás. No sé cómo lo habrá hecho David Trueba en este caso. Si sabe algo o si ha consultado. O solo inventa todo y resulta que acierta. Pero es muy, muy bueno. Sí. Vale. Pues es puta madre. Esto me lo voy a mirar. Yo me he leído últimamente. Mira, de los últimos que me he leído por Curro. Y me ha encantado de más. Es el último de Ernesto Castro. Me lo dijiste. Estoy hablando de Jantipa. Sí. O del morir. Sí. Y eso sí, lo que te dije. Y lo recomiendo a la gente porque me parece como muy chulo, muy divertido de leer, muy ameno. Y con unas reflexiones sobre la muerte brutales. Pues lo voy a pedir a la editorial. Todo va sobre la muerte. Eso sobraba. Muerte. Pídelo, pídelo. Bueno, sí, un poco va de esto, ¿no? De ahora sabes que te estás muriendo con esto de... O sea, nos estamos muriendo todos, quiero decir. Pero tú de repente has tenido un golpe de realidad. Yo más, sí. El intestino es caduco. Yo me estoy muriendo de forma más consciente. Sí. De momento, hasta que recupere mi amada inconsciencia sobre la muerte. Sí, y se reflejen sus buenos bocadillos de calamares y cosas así. Exactamente. Hasta que me vuelva a morir conscientemente. Buah, chaval, yo creo que me voy a comer algo a casa. Lo siento, tengo mucha hambre. Vale, pues tira, tira. Nada, gracias por un día más, un domingo de bajón más. Nada. Y nos vemos en el siguiente. Y yo creo que podemos... Iba a decir, podemos pedirle a la gente que nos diga, a ver, si hay algún temilla del que tendríamos que hablar. Sí. Y hablando de eso, última cosa, que tú... Ha ido bien, ¿no? El primer programa. Sí, yo creo que ha funcionado. La gente lo ha escuchado, la gente ha hablado bien. Hay gente que le ha molado entrar dentro de ahí como a decir que lo hagamos más a menudo. De momento vamos a seguir en este ritmo. ¿Es una vez al mes? Una vez al mes y ver cómo nos sentimos nosotres con... Con este formato. Con este formato. Y... Vale, bueno, o sea, qué bien, va bien. Sí. Bueno, de todas maneras no pasa nada, ¿no? Si lo hacemos y nadie lo escucha. O sea, esto es lo que hablaríamos tú y yo normalmente. A ver, no te traería las tarjetas, pero una conversación la tendremos de todas formas. Sí, bueno, yo qué sé, veremos. Esto queda para nuestros nietos también, que esto está muy bien. ¿Y tú quieres cocinar a tus nietos espinacas? Paella de espinaca. Lo voy a hacer. Infusión de espinaca. Exacto. Anda abajo. Me voy. Adiós. Adiós, jodete. Chao. Adiós, gente. Adiós. 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 Adiós.